La expedición Antártica de 1928 marcaría un antes y un después en la historia, ya que esta expedición podría haber cambiado el futuro humano para siempre. Richard Byrd llegó a las otras tierras que se esconden detrás de la Antártida. Saquen sus conclusiones si las imágenes que verán aquí pueden ser o no de los otros continentes. Nos confunden. Llegaría el famoso Tratado Antártico, que pondría final a las esperanzas de alcanzar otras tierras para el resto de la humanidad. Una vez se chocaron con las murallas de hielo, denominadas en esta parte barreras de hielo de Ross. Una vez que pasaron la estación Little America y una vez que pasaron allí el invierno de 1929, esperando y preparando todo para que Richard Byrd saliera con su avión directo a cruzar más allá. El 29 de noviembre se llegaría a descubrir tierras detrás de la Antártida como vemos en estas imágenes. Siguiendo el mapa, podríamos teorizar que podría tratarse de las más cercanas al anillo Antártico. Como diría el Contralmirante, luego de regresar, la actual expedición ha abierto una vasta tierra nueva. Descubrieron que la tierra se extendía por lo menos 5.000 millas más allá del original final de la tierra. Esa estimación primaria de 1928 indicaba que la tierra continuaba hacia el sur, desde y más allá de lo que se había considerado a como denominan globo aislado. Esa extensión de tierra no puede ser demostrada por el globo popular, ya que está más allá de los límites de la teoría. Es un acontecimiento extraordinario el que el hombre, después de siglos de conjeturas sobre el rumbo hacia Marte, y hacia todas las demás áreas del universo, teme seguir el curso tan claramente definido. En el descubrimiento inicial de un curso de tierra en el celestial, la existencia de tierra más allá del polo sur se estableció el 12 de diciembre de 1928. Sin embargo, la teoría obsoleta y el concepto erróneo que fomentó durante 28 años, restringieron la penetración en profundidad del curso del sur. No fue sino hasta el 13 de enero de 1956 que se hizo algún progreso real. Cuando una unidad aérea naval de los Estados Unidos logró un vuelo de 2.300 millas, más allá del punto de la teoría del polo sur magnético. Pero tal extensión carece de sentido cuando se sabe que el viaje más allá puede continuar durante cientos y cientos de miles de kilómetros en una tierra infinita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!